El Frente 14 de junio intentó apoderarse de espacios en la vía pública asignados a comerciantes afiliados al Frente de Organizaciones del Estado de Oaxaca, lo que generó momentos de gran tensión y la presunta amenaza de un enfrentamiento entre integrantes de ambos grupos. Este es un problema que existe desde hace tiempo y se centra en la calle de Aldama y Flores Magón. Ayer hubo altercados por ese mismo motivo y este martes los integrantes de las dos agrupaciones volvieron a mostrarse con palos y piedras para defender sus propios intereses. En el lugar estuvo presente la policía y el coordinador de inspección y vigilancia del municipio capitalino Daniel Camarena Flores, quien habló del tema. Era un desacuerdo entre vendedores que ocupan esa parte del hotel Casacuelo y hubo una confrontación que llegó incluso a palabras fuertes, empujones y todo, pero eso no pasó a mayores. ¿Qué es lo que pasó? Que ahí había o hay 10 o 12 vendedores. Esos 10 o 12 vendedores pertenecían a una organización, llámale Renacimiento. Pero cuatro de esos vendedores que estaban en esa organización dijeron, ya no quiero estar contigo, me voy, ya no soy Puma, ahora soy de la América. Y se fueron con otra organización que se llama 14 de julio. Esa organización, yo no tengo que decirlo, ustedes han visto que sus acciones han sido muy violentas, se han manifestado de manera violenta. Fue un arreglo de que se respetaran sus lugares, pero hoy en la mañana volvieron otra vez a confrontarse, no están de acuerdo, hay algunas cinco, entre los líderes. Lo que hizo la autoridad es lo que a la autoridad le corresponde, ir, llamarlos a cuentas a los líderes, por eso no están aquí, y ahí que diriman sus diferencias y que lleguen a tomar acuerdo. El diálogo entre los comerciantes se tornó tenso. Y más que nada para que no salgan los compañeros comerciantes lesionados en una trifulca, bueno, hubo el diálogo para que esto se tranquilizara y llegáramos a lo que aterrizamos en el mes de febrero. Este diálogo que tuvimos ahí, que sí fue un poco un jaloneo, porque nadie, ustedes saben mejor que cuando se llega a un acuerdo, pues toda la vida hay jaloneos. Estábamos a punto también de golpearnos, pero fuera de las bases. Pero a final de cuentas lograron llegar a un acuerdo en el que como punto principal fue el respeto a los espacios en la vía pública previamente asignados por la autoridad municipal. Con la señora Yolanda, de no quitar los agremiados, ¿por qué? Porque estamos respetando los acuerdos, y eso mismo le dijimos a los señores, y ya esos puestos van a volver con nosotros, ahorita hablamos, le damos un acuerdo, que cualquier cosa, que hay un malentendido, pues que nos hablemos, ¿no? Porque pues no se vale, ¿no? De que nos estemos enfrentando. Con información de MBM Televisión.